Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Aprendo en Casa, Región de Murcia. Dentro del Área de Geografía de España, en esta ocasión realizaremos un breve recorrido por los territorios que cuentan con formas de relieve de origen volcánico, uno de los dominios litológicos relacionados con el relieve español. ¿Sabías que la última erupción volcánica producida en España, de carácter submarino, se produjo en el año 2011? ¿Que la última erupción de un volcán en tierra firme se produjo en el año 1971? ¿O que en la región de Murcia cuenta con ejemplos de vulcanismo, algunos de ellos reconocidos por la ciencia geológica como de importancia mundial? De todo ello hablaremos en este vídeo deteniéndonos en el relieve volcánico de las Islas Canarias, el territorio español en el que se da un amplio muestrario de formas de relieve volcánico. Comenzamos. Cuando hablamos de litología volcánica o de origen volcánico nos estamos refiriendo a un porcentaje relativamente pequeño dentro de los dominios litológicos relacionados con el relieve español. A pesar de ello allí donde este tipo de litología se muestra nos ofrece formas de relieve muy interesantes, originales, diferentes a las de otros dominios litológicos próximos. El origen de estos materiales hay que situarlo en erupciones que se produjeron entre el final del terciario y a lo largo del periodo cuaternario. Las formas de relieve volcánico que vemos en la actualidad, algunas de ellas muy erosionadas y transformadas por la acción del hombre, son producto de las erupciones y de la acción de los agentes erosivos que han actuado sobre ellas desde el momento en que se produjeron. Además de las Islas Canarias, cuyo relieve veremos en la segunda parte del vídeo, la litología volcánica se encuentra presente en otros puntos del territorio español. En el mapa que tenéis en la imagen, un mapa que sirvió para ilustrar la pregunta número 2 en el examen EBAU de la convocatoria de septiembre de 2020 en la región de Murcia, tenéis distintas zonas de España, tanto en la península como en islas e islotes de su entorno, donde es posible observar restos de vulcanismo. Cabe señalar que las muestras de vulcanismo en la península son el resultado de la actividad geológica que se produjo en este territorio a lo largo del terciario y del cuaternario. Sin embargo es en el archipiélago canario donde la litología volcánica se manifiesta de un modo más amplio, no solamente en cuanto a tipos de roca sino también en cuanto a formas de relieve generadas sobre ese tipo de materiales. Desde el punto de vista de su origen, el archipiélago se formó en una fase reciente de la historia geológica del planeta. Las islas más antiguas son las de Lanzarote y Fuerteventura, mientras que es el Hierro la isla más joven dentro del conjunto de las Canarias, puesto que se le estima una antigüedad de apenas 3 millones de años. La aparición del archipiélago canario hay que relacionarla con el fenómeno de la orogenia alpina que provocó la ruptura del fondo del océano atlántico, fracturando la corteza y permitiendo que surgiera el magma que a lo largo del tiempo fue creando los edificios volcánicos de las islas a partir de sucesivas coladas volcánicas. Las coladas más antiguas reciben el nombre de macizos, macizos antiguos en concreto, mientras que las más modernas se denominan dorsales. La disposición de las islas sugiere que éstas se distribuyen siguiendo la red de fallas, por donde en su día escapó el magma, dando forma al conjunto de las Canarias. Hay que destacar que las islas mantienen actividad volcánica de baja intensidad. El último ejemplo de dicha actividad es el volcán Tagoro, surgido como resultado de la última erupción submarina que se produjo frente a la costa del Hierro en el año 2011. En cuanto a las formas de relieve que encontramos en el archipiélago, podemos destacar las siguientes. La primera de ellas son los roques distribuidos por gran parte del archipiélago. Se trata de conductos por donde en su día fluía el magma que se solidificó dentro de ellos. La erosión diferencial ha dejado al descubierto las formas verticales de esas emisiones de lava. La siguiente forma de relieve dentro del archipiélago canario corresponde a las calderas. En este caso tenemos la caldera de Taburiente, pero no es la única que podemos encontrar en el archipiélago. Tal vez la más conocida sea la caldera de las Cañadas, en el entorno del Teide, en la isla de Tenerife. Una caldera es una depresión originada por un vimiento, desplazamiento o explosión de la cámara magmática de un volcán. En cuanto a los conos volcánicos, se trata de elevaciones de forma cónica que tienen la cima abierta y que se formaron a lo largo del tiempo por el amontonamiento de materiales volcánicos, como piedras, cenizas, lapili, etc. Una forma de relieve volcánico semejante en cuanto a su formación a los roques son los diques. En este caso la lava en su día llenó una fisura adquiriendo al solidificarse el aspecto de un muro. La erosión diferencial actuando del mismo modo que en el caso de los roques los ha dejado al descubierto. También son muy comunes en todo el territorio canario los malpaíses. Hablamos en este caso de superficies abruptas que se forman cuando la lava se enfría de forma rápida. La superficie resulta intransitable, muy irregular, como vemos en esta imagen del malpaís grande, la isla de Fuenteventura, no apta para la agricultura por falta de suelo y con escasa vegetación. La siguiente forma de relieve en el archipiélago canario son los barrancos volcánicos. Están presentes en las islas de mayor relieve y se trata de valles estrechos y escarpados, de corto recorrido, creados por el agua de escorrentía en momentos de clima más lluvioso, con corrientes de agua capaces de erosionar el terreno. Suelen acabar en su desembocadura en una playa. En cuanto a las formas de relieve litoral hay que destacar en primer lugar que se trata de costas muy transformadas a causa de las sucesivas erupciones acaecidas a lo largo de millones de años. Por un lado destacamos el tipo de costa en la que predominan los acantilados. Su altura está relacionada con su origen. Los más elevados, que pueden alcanzar hasta 500 metros de altura, se formaron en áreas del archipiélago más antiguas, los llamados en zonas de los llamados macizos antiguos. Los menos elevados, hasta unos 100 metros de altura, se han formado en zonas de erupciones más recientes. El otro tipo de costa es el que está protagonizado o el que está articulado en torno a playas y en este sentido hay que hacer una distinción entre las islas orientales y las islas occidentales. En las primeras hay playas de arena más extensas, incluso encontramos campos de dunas. La causa de estas acumulaciones de arena estriba en el hecho de que estas islas están situadas en un sector de plataforma litoral más ancho, de manera que esta circunstancia favorece la sedimentación costera. Por el contrario, las islas occidentales no están ubicadas sobre plataforma continental alguna, es decir, apoyan directamente sobre la corteza oceánica y por este motivo la acumulación de arena es menor. Se trata de playas, cantos y bloques situadas frecuentemente al pie de acantilados. Cerramos aquí esta pequeña presentación sobre la litología volcánica y también sobre el relieve de las islas canarias. Recordad que disponéis de vídeos específicos de los otros tres tipos de litología, es decir, litología silicea, litología caliza y litología arcillosa.